Evidentemente, este debate y esta discusión tiene características de ser un debate ampliamente esperado, absolutamente necesario y largamente postergado en nuestro país. Son tres condiciones que yo diría permiten caracterizar bien la situación de discusión que estamos realizando hoy. El hecho que haya transcurrido tanto tiempo entre la ratificación de la Convención Internacional y la presentación del anteproyecto ha permitido ir constituyendo un conjunto de espacios comunes y de ciertos pre-consensos respecto de lo que debiera tener una iniciativa legislativa como la que estamos discutiendo. Obviamente, debemos partir de la base que todos los indicadores sociales nos muestran que la situación y la experiencia de la infancia, la niñez o la adolescencia difiere significativamente de la visión idealizada y de alguna manera de inocencia que de alguna manera tendemos a generar cuando nos vinculamos a la temática de infancia y adolescencia. La columna de Mario Weissbluth hace un par de semanas sobre el tema de la delincuencia sintetizaba muy bien condiciones de maltrato y vulneración infantil, edad temprana del inicio de la carrera delictiva y niveles de vulneración social que evidencian la urgencia de tener que enfrentar y abordar la situación de la niñez en nuestro país y que consolida un estado de deuda del Estado chileno en relación a la ratificación de la Convención Internacional de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes hace ya 25 años, como se ha señalado. Por lo tanto, este debate hay que situarlo en términos de un contexto de alegría y de esperanza y expectativa de la sociedad civil respecto a la necesidad de generar mejoras en este campo. Hay, por lo tanto, a nuestro juicio una visión positiva, más bien mayoritaria, respecto del avance que supondría la implementación en el país de una ley que consagre, por un lado, y haga efectivo por otros derechos a favor de la infancia y adolescencia, en el marco de garantías universales de cumplimiento, así como la definición de ciertos procedimientos especiales que los hagan efectivos, especialmente en situaciones de vulneración. Habría consenso también, preliminar al menos, respecto de la necesidad de que los principios rectores, los lineamientos fundamentales de una propuesta como esta, se constituyan más bien en torno a la protección de personas en desarrollo que constituyen sujetos de derecho pleno y no sujetos en riesgo o situados en contexto de vulnerabilidad, como ha sido la tónica de los modelos proteccionales anteriores, que se caracterizan sobre todo por modelos de intervención de carácter tutelar y sobre todo por representaciones sociales de la infancia y adolescencia concebidos desde la incapacidad. Un sistema de protección integral definido bajo estos lineamientos debiera orientarse también hacia la descentralización de sus mecanismos administrativos, con gran énfasis precisamente en los contextos regionales y locales que haga efectivo a lo largo de todo el territorio nacional los principios que aquí se esbozan. El desarrollo de políticas y fortalecimiento y acompañamiento por parte del Estado a la familia en el cumplimiento de su rol socializador y de desarrollo de la persona. Es muy común que digamos que la familia es lo más importante. La duda o la pregunta es si le entregamos los recursos a la familia para que pueda realmente ejercer ese rol y si las condiciones que tienen los adultos y los padres pueden realmente ejercerlas en este contexto. El diseño de políticas públicas coherentes con los lineamientos de la Convención y el coherenciamiento del cuerpo de las leyes comunes destinados a maximizar entonces estos principios. Por tanto, en general entonces, los componentes centrales que esboza el proyecto, garantías universales de derechos en infancia en base a la noción de un sistema integral de protección, la creación y formalización de un servicio de protección y otra responsabilización juvenil y la creación de una figura autónoma de defensa de la niñez son esencialmente percibidos por la ciudadanía como un avance en el propósito de constituir una sociedad respetuosa hacia los derechos de niñas, niñas y adolescentes, pero insuficientes por sí mismos para garantizar el propósito de estos logros si no se abordan específicamente algunas cuestiones. Es decir, aquí a nuestro juicio, más que el debate en torno a los principios rectores de esta iniciativa, está precisamente en sus aspectos más operativos y en sus aspectos de efectividad en el cumplimiento y garantía de los derechos. Desarrollamos brevemente entonces estas cuestiones. En primer lugar, la proposición de un sistema de garantías universales de derecho, requiere de romper con una larga tradición de asistencialismo, tutelaje y actuaciones focalizadas en situaciones de vulneración de tipo especial. Por tanto, estas expresiones, así como el listado de derechos reconocidos, deben ser señalados explícitamente en el texto del proyecto, así como las directrices de universidad y aplicación de una autonomía progresiva hacia la plena ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, los que deben ser relevados en el proyecto. Compartimos el hecho de que un ciudadano no se forma de la noche a la mañana al cumplir los 18 años y observamos una gran debilidad en la formalización de competencia y desarrollo de capacidades de participación y de ciudadanía. Ahí hay un elemento fundamental que debe resaltarse en la iniciativa en el proyecto. Así como también se ha reconocido que en el caso de la política pública en infancia, el Estado chileno opera con una pirámide invertida, en donde la mayoría de los recursos están precisamente situados en la intervención de situaciones de vulnerabilidad con menores recursos vinculados al ámbito preventivo y promocional, que una ley con estas características debería focalizar con mayor énfasis y con mayor profundidad. Si bien se aprecia el progreso en la propuesta recientemente señalada en lo que refiere a articulación y coherenciamiento de las normativas que regulan las distintas temáticas vinculadas al área de infancia, se hace necesario materializar la derogación de la actual ley de menores. Ahí hay un punto de tensión y de armonización jurídica que no puede ser minimizado. Al respecto, es fundamental, creo, tomar en consideración la experiencia comparada de países como Uruguay, Argentina, Brasil, quienes ya han avanzado en la implementación de sistemas de protección integral a la infancia y que han descrito dentro de las principales dificultades de la implementación lo que es la armonización de un adecuado periodo de transición entre ambos esquemas, entre ambos modelos, y tratar de minimizar lo que se ha denominado la esquizofrenia jurídica, es decir, un discurso basado en garantías y en un sujeto de derecho, pero prácticas concretas basadas en modelos asintencialistas y de tutelaje. Ese es un elemento que nos debe llamar la atención desde el punto de vista de la implementación y su aplicación. La propuesta debe fortalecer y precisar mecanismos que garanticen los adecuados niveles de articulación en lo que refiere a las dimensiones de actuación intersectorial y focalización territorial local. Especial relevancia adquiere la coordinación de las actuaciones de los servicios de salud, educación y protección social, con el minente riesgo de competencia en algunos casos, sobreintervención en otros, o paradójicamente, abandono o negligencia institucional. Quiero destacar en este sentido la carencia de un servicio de salud mental infantil-juvenil suficientemente potente que permita abordar casos y situaciones particularmente graves. En tal sentido, se torna necesario precisar específicamente aquellos mecanismos que otorguen también las garantías de participación efectiva de la sociedad civil en el monitoreo, seguimiento e intervención efectiva de las actuaciones de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Finalmente, la propuesta no resulta consistente respecto a la explicitación de los mecanismos de financiamiento de esta transformación de la institucionalidad de infancia. Por sí solo, este proyecto, este factor puede debilitar e incluso impedir el logro de los propósitos explicitados en el proyecto, por cuanto la mera mantención de los recursos de tipo sectorial no garantiza el necesario soporte, desarrollo y fortalecimiento de la nueva institucionalidad propuesta. Aquí hay un elemento, por lo menos, que yo he aprendido y que me han señalado que cuando discuto algo en serio, siempre tiene que haber la dimensión de recursos presente. Y es un elemento que, al menos en términos de las distinciones que hemos realizado, no aparece a nuestro juicio lo suficientemente relevado. Es un elemento bastante fundamental. En el mismo sentido, la consideración e integración de la figura del defensor de la niñez en la actual presentación constituye una valiosa contribución, pero sin la precisión del respaldo presupuestario correspondiente se corre el riesgo de tener que enfrentar, en un breve plazo, un análogo a un proyecto de fortalecimiento como lo está ocurriendo en el caso del Ministerio Público. Situación aparte lo implica también sus atribuciones y su capacidad de influencia respecto de los otros actores del sistema, ya que la figura de magistratura de persuasión, vamos a decirlo en términos muy genéricos, es muy laxa. Y creo que requiere algunas precisiones mayores en ese sentido. Finalmente, otra lista relacionada y esbozada muy preliminarmente en la propuesta, lo refiere a la revisión del sistema de subvenciones para garantizar prestaciones especializadas. Anuncio que pudiera adquirir un carácter controversial y que impacta directamente en un amplio conjunto de instituciones que ejecutan proyectos de intervención psicosocial actualmente y que por lo tanto sería bastante importante también de poder delimitar. Preliminarmente, en nuestro juicio, serían algunos de los aspectos centrales sobre los cuales precisar, pero vuelvo a reiterar una visión general de avance en términos de lo que este cuerpo legislativo propone, pero la necesidad de profundizar en estos aspectos. Gracias. 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 Gracias.